En el 2009, estábamos pasando de varias operaciones militares en la comuna, entonces pues era como crear un espacio donde los muchachos se salieran de ese contexto de revista y llegaran al contexto de la cultura, del arte. ¿Cómo nace la corporación Talentos Culturales Arte? Nace con la idea de unas empanaditas de 100 pesos y nos íbamos varias personas en las esquinas invitando a los muchachos a que les íbamos a repartir esas empanaditas. Esa era como la excusa para darles formación a ellos, para llegar con el dibujo, para llegar con la pintura. Totalmente gratuita, no se le ha cobrado un peso a ningún niño. Hay semilleros de niños poetas, de niños cuenteros, hay semilleros de niños guitarristas, hay cantantes, hay escritores. Entonces esa es nuestra máxima, nuestro máximo orgullo, nuestra máxima obra maestra. Mis hijos ya venían trabajando con ellos en el programa de arte, de cultura. Para mí es muy gratificante tener y poder trabajar con mi familia, con mis hijos, ayudándonos en el proyecto vivencial. Lo que nos hace falta a nosotros como comunidad es la necesidad de tener un lugar, un espacio más amplio y un patrocinio que den más apoyo social. Tenemos sueños mucho más grandes, queremos que esta corporación, esta fundación, esta idea se convierta en una universidad popular, donde se le dé formación artística totalmente gratuita a los estratos 1, 2 y 3. En nuestro trabajo artístico y cultural empezamos a darnos de cuenta que nosotros lo hacíamos súper bien con los niños, los jóvenes. Teníamos que también entrar a trabajar con las madres o con ese tutor. Empezamos a involucrar a esas mujeres para que empezaran a tener un proyecto de vida inicialmente y ya hoy en día contamos que en nuestro barrio contamos con una buena cantidad y con mujeres muy activas en el tema de liderazgo. Mauricio Cortés como artista individual sacó estas obras el año pasado. Se llamaba la exposición de arte Límite a los Límites, que era una exposición de arte elaborada en Alambre de Púa. En este año he querido pasar a otro campo. Esta es mi última obra, estoy trabajando en la mitología grecorromana. Quisieron evidenciar el trabajo comunal o comunitario que hacíamos 13 personas en la Comuna 13 y llamaron a ese proyecto 13 Héroes de la 13. Y eso ha generado una cantidad de cosas, pero es evidenciar una labor que se ha hecho con amor, con pasión, con esfuerzo, con dedicación. Los muchachos que nosotros hemos formado en esos 4 o 5 años, ellos ya están en capacidad para formar a otros muchachos que van entrando a nuestra corporación. Entonces es el relevo generacional que nosotros trabajamos y que hacemos mucho énfasis porque queremos que se oxigenen nuevas ideas, que hayan espacios para los jóvenes que van entrando y que quieren también ejercer esta labor de liderazgo.